Hola chicos, yo soy Laura Cañamar y les voy a presentar qué pasó en el 2016 con el New York Times. Vamos a verlo. Una de las cosas más importantes que pasa en el New York Times en el 2016 es que se cumplen 20 años del aniversario de la página web New York Times. Además, en febrero da un salto gigante porque empieza a generar periódicos para su mercado hispano que vive en Estados Unidos. Pero esto no lo es todo. Hubo un hecho importantísimo que pasa en el 2016 que rompe la trayectoria del New York Times y que hace que se llene de sus editores en un par de segundos. ¿Qué fue esto? Sí, Donald Trump. Gana las elecciones Donald Trump y el New York Times sube en suscripciones online y offline. Solo tres meses los suscriptores del periódico impreso aumentaron para arriba. Esta noticia de que Donald Trump hubiera ganado impactó a todo Estados Unidos, incluso al New York Times, que desde un principio apostaba por Hillary Clinton. Pero dejando de un lado las historias tristes, algo muy bueno también pasó para el New York Times en octubre del 2016. Arthur Gregg es nombrado nuevo editor de este periódico. Arthur tiene 36 años y es hijo del editor anterior. Esto, Arthur sigue permaneciendo en la línea familiar de editores que trabajaron para el New York Times. Y por último, pero no menos importante, el director Dean Bucket dio tres propósitos para el 2017. Uno, incrementar las investigaciones en Washington y Nueva York. Dos, que New York Times no solo abarcará noticias de Nueva York, sino que se abarcara a cubrir diferentes temas nacionales y estatales. Y número tres, mayor cobertura tanto en los cambios climáticos como en los temas relevantes de género. Y bueno chicos, esto fue todo por el momento. Yo soy Laura Cañamar y esto fue New York Times en el 2016. Adiós.